X, H, J, T, la mejor, la mejor, cien punto uno, cuatro países y más de cincuenta ciudades en México, Estados Unidos y Latinoamérica, se rinden ante su grandeza, sesenta mil guá, calle primera, número doscientos nueve, fraccionamiento Lomas del Chaire, Tampico, Tamaulipas, aquí, no más, por mucho, somos, la mejor, estación de MBS Radio.